Música Bueno, pues lo primero que quisiera en este momento agradecer a la confianza de las hermanas que han depositado en mí, eligiéndome y confiándome este ministerio en la iglesia, en la UISG. Y lo cojo como una llamada del Señor, de Dios, para mí personalmente, para mi congregación claretiana y para la iglesia, para la mujer religiosa en la iglesia. En este momento tal vez ni me doy cuenta de lo que significa esta llamada en su conjunto, pero la asamblea que acabamos de celebrar ha manifestado muy visiblemente el camino que la UISG está haciendo. Entonces, como equipo, en el que somos doce y en este momento presido, pues continuaremos los caminos de esperanza profética lanzados, apoyados por tantas personas que ven en la mujer religiosa también un apoyo para el camino de toda la iglesia. Gracias de verdad y bueno, también como dice Francisco, pues rueguen por mí. Gracias.